¿Cómo están, amigos, amigas de la de la octava? Oiga, un excelente trabajo, como siempre, investigación de Ricardo Valderas, que ya aparece en Poderlatan.org, y en donde habla de los gastos, gastos millonarios del sector salud para atender COVID-19. Incluso es parte, es parte de una serie, Ricardo nos lo va a explicar, titulada Víctimas Paralelas, los afectados, de los que no se habla. Miquel, Ricardo, ¿cómo estás? Jesús, todo por acá, excelente, y como siempre, honrado de compartir espacio y compartir también palabras con la audiencia de la Octava TV. Gracias, Miquel. Oye, platícanos un poco, un gasto de dos mil millones de pesos para atender COVID, pero ligada de alguna forma al PRI, una empresa de espectáculos, ¿qué es lo que tú descubres en esta investigación, oye? Mira, nosotras en Poder, desde inicios de año, lo que hicimos fue hacer análisis del sistema de compras públicas federalizado, es decir, descargamos la base de datos de Compraned, en donde se reportan mes con mes todas las facturas que emite el gobierno federal, y seleccionamos o categorizamos todas las compras que tenían etiqueta COVID, es decir, cuando ellos reportan gastos, todo el sector salud tiene, bueno, unos fondos que son para mantenimiento, y otros fondos que son específicamente de atención COVID, recordemos que a inicios de la pandemia el gobierno federal instauró un monto específico para la atención de la pandemia, y bueno, esto tuvo consecuencias, porque por un lado, pues sí, se atendió la pandemia, pero por el otro, ese dinero muchas veces venía de otros proyectos de Estado que pretendían atender servicios de salud, y de ahí nace el proyecto Víctimas Paralelas, que lo que pretende es hacer un análisis sobre las implicaciones que tuvo el segmentar el gasto al no estar preparados para una catástrofe como esta, digo, en ninguna parte del mundo se estuvo preparando, sin embargo, sí había que hacer una planificación respecto al gasto. En esta entrega específica analizamos aproximadamente 400 mil contratos, que eran todos los contratos del gobierno federal, 17 mil de los cuales correspondían a gasto COVID, no para manutención del sistema de salud, sino específicamente con la categoría COVID. Bueno, entre las cosas que descubrimos, bueno, estaban los contratos más honestos, que todos emergen del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las empresas Suministros para Usos Médicos, y BGEP SADCB. Además, pues hicimos una segmentación sobre cuáles eran las empresas que más dinero público habían recibido a su pretexto licitar para atender la problemática de la pandemia por COVID, y aparece en primer lugar una empresa que aquí es en donde ya rebota la anomalía, ¿no?, que se llama Creatividad y Espectáculos SADCB. ¿Qué es esta empresa? Bueno, aparentemente es una empresa que forma parte del grupo CIE, relacionada con Ocesa, esta empresa que todo el mundo conocemos, encargada de hacer conciertos específicamente, y a esta firma se le asignan la cantidad de dos mil millones de pesos por diversos contratos, todos emergiendo del IMSS, y bueno, resulta que es complejo, dado a que la empresa pues es abiertamente de espectáculos, de entretenimiento, y no una empresa de servicios de salud, a lo que nos dimos a la tarea de dialogar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes muy amablemente respondieron a que efectivamente era un gasto que tenían en su registro, lo que ellos y ellas explican es que se contrató a esta empresa, por ejemplo, para hacer las zonas de atención inmediata cuando tenían detección temprana, en cuatro estados de la República, así como en Ciudad de México y en el Estado de México, es decir, zona metropolitana de la Ciudad de México, además de que se les compra materiales para realizar rayos X y algunos otros insumos médicos, por lo que pues nos dimos a la tarea de tratar de contactar con Grupo CIE para que explicara por qué una empresa de espectáculos estaba ofreciendo servicios médicos, digo, porque lo de las vallas y las carpas para poder tener atención temprana, tanto detección como en vacunación tenía sentido, el material médico no, sin embargo, en ocho veces se nos rechazó la entrevista o simplemente no contestaban, entonces empezamos a buscar cuáles eran los antecedentes de la empresa, recordemos que la Secretaría de la Función Pública tiene una lista que no se alimenta con frecuencia de empresas sancionadas o pausadas para hacer licitaciones públicas, no aparecía ahí, y entonces lo que encontramos fue que se trata de la misma empresa a la que contrata José Antonio Meade, excandidato a la presidencia de la República, para hacer unos retratos al óleo de su persona, así como de Luis Videgaray Caso, ambos imputados por el caso de agronitrogenados, estos retratos al óleo fueron pagados con dinero del erario, es decir, no es la primera vez que esta empresa es contratada con un objeto social distinto al que dice públicamente que tiene, entonces sucesivamente fuimos a la Secretaría de Hacienda a solicitar los archivos del registro público de la propiedad y del comercio, pero estos no existen de manera pública, es decir, hay que pagar a Secretaría de Hacienda para que se haga la investigación, por lo que se le está permitiendo la secrecia a esta empresa, y se está impidiendo el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes son los socios accionistas de esta firma, lo único que se puede saber es quiénes son quienes conforman la junta de gobierno de la empresa, y en ese punto resalta el nombre de un sujeto de apellido Curi, que es también dueño de Grupo CESA, así es como sabemos que es el conglomerado completo. A grandes rasgos esto es lo que descubrimos, otro dato relevante, por ejemplo, es que este monto que se le entrega a la empresa es superior al monto que ejerció el Estado mexicano en atender la pandemia para la Sedena, por ejemplo, el monto total de dinero que se le asigna a la Sedena es menor al monto de contratos que se le da a la empresa de espectáculos para atender la pandemia. También el monto que le dan a la empresa es superior al de la Guardia Nacional por hacer una esquematización, es decir, esta empresa recibe más dinero que todo el que se designa para atender la salud de las y los militares de México, Jesús. ¿Qué cifra es la que nos proporciona mi querido Ricardo? O sea, son cifras verdaderamente escandalosas y para poderlas dimensionar, pues uno pensaría, sí, enfrentaste COVID y todo ello, pero me parece más una cifra que deja como ganador pues a la iniciativa privada, ¿no? Totalmente. Además, es importante mencionar que justo el martes hubo una reunión en el Congreso de la Unión en la Cámara Baja con los diputados entre organizaciones de la sociedad civil y asambleístas, este grupo de ONG se hace llamar RAIEC, en donde ellos exigen que la Secretaría de Hacienda y los diputados en el presupuesto a la federación que se promulga cada año se estipule un margen mínimo para atender las enfermedades crónico-degenerativas en el país, dado a que no existe un presupuesto asignado para, por ejemplo, enfermedades relacionadas con la salud mental, toda aquella enfermedad crónico-degenerativa no transmitible, no tiene un presupuesto asignado, mientras que, bueno, durante la pandemia se justificó la emisión de contratación pública a través de la adjudicación directa, es decir, sin concurso, que dicho sea de paso, otro dato relevante sobre la suma exorbitante que le entregan a esta empresa es que el 97% de los contratos se entregaron por adjudicación directa, es decir, esta empresa no concursó, hubo un acuerdo político a puerta cerrada en donde se decidió entregarle este dinero a la empresa, es por eso que es importante que las autoridades salgan a aclarar por qué era necesario que una empresa de espectáculos ofreciera servicios de salud. Claro. Oye, hay un punto que me llama mucho la atención, ahorita lo mencionabas, bueno, obviamente los soberanjurí que siempre han estado vinculados al tema de Ocesa, del entretenimiento, y que de una u otra manera tienen este vínculo también por supuesto con el PRI a través de tantos y tantos años al formar parte de esta élite empresarial que de una u otra forma estaba vinculada con ellos. Pero hablamos también de varios estados por lo que has estado comentando, o sea, estados que de una u otra manera tienen gobiernos o tuvieron gobiernos que no eran exclusivamente del Partido Revolucionario Institucional. Así es, Jesús, algo pasó específicamente durante la pandemia que digamos asumiendolo con la naturalidad la emergencia sanitaria era muy alarmante y entonces todos los márgenes o estándares que tenemos en nuestro sistema de contratación nacional disminuyeron al mínimo posible para poder atender de manera inmediata, pero esto tuvo costos y uno de ellos es, bueno, por ejemplo, estas filtraciones de empresas. En la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social es importante mencionar que de manera muy amable se pusieron a buscar toda la información respecto a la empresa y ellos son quienes reconocen que están estos estados involucrados, ¿no? Es decir, no es una cosa de atención meramente federalizada, sino que esta empresa ha logrado tener pues relaciones políticas ya fuera de la Ciudad de México, sino también operan dentro de los estados. El análisis que haces es muy puntual, ya no es solo el PRI quienes le entregan contratos que no cumplen con su objeto social, ya es prácticamente cualquier estado que tenga la necesidad y la empresa pues oportunamente pueda ofrecer el servicio. Mi querido admirado Ricardo Valderas, periodista de investigación, siempre de verdad es un gusto, un placer platicar contigo aquí en La Octava Oye. Muchas gracias, Jesús, te mando un abrazo y saludos al auditorio de La Octava TV. ¡Gracias! ¡Gracias!